Un estudio que valore la posibilidad de implantar el tranvía en Elche. Ese es el siguiente objetivo por parte de la Diputación de Alicante. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha anunciado que la institución provincial realizará dicho estudio para promover la movilidad sostenible entre los barrios de la ciudad y con enclaves tan importantes como el Parque Empresarial, motor económico de Elche. Una de las inversiones históricas y una de la deuda histórica que necesita y que merece la ciudad de Elche es que Elche tenga un tranvía. Mazón ha recordado que este proyecto es una deuda histórica con la ciudad y ha reclamado a la Generalitat, a la que se le remitirá el documento, la implicación en este proyecto. Yo quiero decir que ya que la Generalitat se niega a poner en marcha el tranvía, ya que ni siquiera ha puesto el informe de viabilidad, ya que ni siquiera ha hecho el estudio, quiero decirles que a la Diputación de Alicante yo personalmente voy a encargar el estudio para el primer tranvía de la ciudad de Elche, para que Elche tenga un tranvía en una primera fase que conecte a la Avenida de la Libertad con el Parque Empresarial. El presidente de la Corporación Provincial ha hecho estas manifestaciones durante su visita al mercado de la Palma Blanca de Elche, que vive en estos días una intensa actividad con motivo de la celebración de la Semana Santa.